El sonido del violín ha sido su banda sonora desde muy pequeñita cuando este instrumento llegó a su vida. Mi hermano de pequeño tocaba el piano y la verdad es que siempre tuvo un poco de música en casa, mi padre era aficionado. Cuando tenía tres años pedí tocar el violín y nada, empecé simplemente así. Me lo compraron y nada, no tenía los cuatro años cumplidos y en el colegio de mi hermano había una profesora que tenía un grupo en el que daba clases de instrumentos de cuerda. Así que se apuntó y allí adquirió una base musical que le permitió saltarse los primeros cursos del conservatorio. Entré directamente en tercero de elemental. Respiraba música ella. Sergio fue su profesor durante cuatro años. Nació con ese don, que ese don viene acompañado de mucho trabajo detrás y de mucha perseverancia, mucha constancia y mucho apoyo paterno. Con 16 años ya ha terminado el grado profesional en el conservatorio, aunque continúa en sus aulas donde cursa la carrera de viola de gamba, un instrumento renacentista. Es la componente más pequeña de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia y en la senior ya ha tocado como invitada. Lo volverá a hacer a finales de febrero en el Teatro de la Ópera de Acoruña. Pero antes, el próximo martes en la Ciudad de la Cultura, recogerá el premio extraordinario de las enseñanzas artísticas que por primera vez concede la asunta en las modalidades de música, danza y artes plásticas y diseño. El jurado consideró que sus interpretaciones y su expediente eran los mejores. Me puse muy contenta porque es un gusto que por fin se reconozca el largo camino y tantos años de esfuerzo con un premio a nivel gallego. Pero aquí el apoyo a esta disciplina es testimonial, por eso Marina intentará completar sus estudios de grado superior fuera de Galicia. Irme o al Reino Sofía de Madrid o si no buscar en Austria o en Alemania. Quiere hacer del violín su profesión y tiene claro dónde le gustaría mostrar su virtuosismo. Viendo lo nervioso que me pongo cada vez que tengo que tocar en público yo sola, me gustaría mucho trabajar en una orquesta sinfónica. Es muy bonito verte en medio de una gran masa de músicos y formar parte de un sonido que... no sé, es... no sé cómo describirlo. Mismo la Sinfónica de Galicia me parece una orquesta muy buena. Yo creo que va a tener posibilidad de que empiece a nutrir por fin las orquestas gallegas de gallegos. Intentar empezar a ocupar lugares que normalmente ocupan los extranjeros. En la Sinfónica de Galicia en toda la cuerda hay un gallego y no sé si a lo mejor pocos más españoles. Y son orquestas nuestras. Debido a cómo está la educación musical en este país y la cultura en general, sobre todo hacia la música clásica, pues normalmente de otros países vienen con mucho más nivel y nos comen. Pero Marina viene pisando fuerte. Junto a su fiel compañero confía en estar en los mejores escenarios del mundo. ¡Hasta la pregunta! Gracias por ver el video.